Hola Pica, mi nombre es Romer Valdivia y estamos en la exposición de proyectos. Aquí en Elemental hemos aprendido a hacer diferentes circuitos y controlarlos con placas arduinos. Yo aprendí en Elemental a hacer programaciones. Hemos avanzado con LEDs, con Jumpers. Bueno, este es un MF3 hecho por mí, el cual posee sensores Sharp. Este es mi robot que yo lo he hecho, que se llama Aton Sun, porque es un karateka. Chao, Pica.